Amor, voy a salir. ¿Cómo me veo? Ey, te ves muy linda. Me gusta ese vestido. Ay, ¿en serio? ¿No prefieres que me cambie de ropa, que me ponga otra cosa? Amor, por favor, ¿por qué me va a molestar? Si además a mí me encanta ese vestido. ¿Y la foto que subí en bikini, quieres que la borre? ¿Por qué? No, tú estás loca. Esa foto es mi favorita, yo la tengo puesta de foto de pantalla del celular. ¿Por qué harías eso? No entiendo. No sé, es que a mi ex no le gustaba que montara fotos como esa y menos que saliera vestida como estoy ahorita. Tu ex era un idiota. A mí me gustas tú como eres. Siempre quiero que seas tú. Gracias. ¿A dónde vas? Voy a salir con mis amigos y pongo. Ok, está bien. ¿En serio? Sí, no hay problema. Es que ya decidí no meterme en tus asuntos. Si quieres tomar, fumar, salir con tus amigos, puedes hacerlo. Vale. Tanto tiempo de casados y ahora es que lo entiendes. Sí, yo me voy a ocupar de mí. Mira, cada vez que compres alcohol, yo me compro unos zapatos nuevos. Cada vez que compres cigarros, yo me compro ropa nueva. Y cada vez que salgas con tus amigos, pues yo voy a almacar con mis amigas. ¿No ibas a salir? No, ya se me quitaron las ganas. Mi amor. ¿Qué tal te parece esta ropa para salir con mis amigos? ¿Que qué? ¿Que cómo me queda esta ropa que voy a salir con mis amigos? Lo que te puedes poner es triste porque tú no vas a ningún lado. ¿Te parece que estas son horas de llegar, amaneciendo? Ya, 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 ya. Pero sí. ¿Cómo me vas a decir eso si yo me preocupo por ti? Pero ¿y quién te mandó a ti que te preocuparas? Ya fue. ¿A ti no te parece que yo tengo razón de preocuparme por ti y de querer que me trates bien? Me estás tratando horrible. Mira, ya, 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 ya nosotros terminamos. Tú no nos has entendido. Hemos evalido esto por años. Que tú y yo no somos nada. No somos nada. ¿Tú acaso crees que yo no puedo salir adelante por mí misma? ¿Yo sola? No. ¿Sabes qué? Claro. Bájate de esa nube que yo no necesito a nadie como tú. Menos un tipo que me está diciendo eso. ¿Te vas? ¿Te vas? Anda, vete. Chao, chao.